Por cierto, quedamos en ver cuánto costaba votar en el extranjero. ¿Cuánto tenía de presupuesto el INE? ¿Tienen el presupuesto? Ah, bueno, pero entonces háganlo, porque sí tenemos que tener... ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto? 111 millones. A ver, hagan ahí la división para ver cuánto cuesta cada voto. 3.434 pesos por voto. Sí, votarán todos. ¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? ¿Que ofrece dinero a cambio de votos? ¿Fue cierto o no? Sí, es cierto. A ver, pon la imagen. Ándale. ¿Reforma? Pues es que es candidato de Reforma, del Partido de Reforma, del Partido del Norte. ¿Y le dio primera plana? A ver. A ver a la gente. Presidente, que el presidente, que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia. ¿No denuncia esto? Porque es injerencia en lo electoral. ¿Quién no? Todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia. ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? ¿Esto es lo que es el Reforma? Pues no. Sea del partido que sea. Si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. Si no, ¿para qué se reformó la Constitución? Estas tienen que ser las elecciones más limpias, libres, en la historia de México. Y no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el TRIFE o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia. La paradoja es de que el INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.